hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dar a conocer cómo realizar un croquis y este no se nos descuadra básicamente lo que voy a hacer que es en forma de ejemplo un trapecio en este trapecio le voy a dar la medida de 180 en la parte superior y en la parte inferior es de 140 pero antes de eso voy a eliminar toda la parte interna para que pueda desplazarse entonces aquí en la parte interna voy a darle la medida de 140 pero si observaron lo que pasa se nos desplaza al lado izquierdo y eso yo no necesito necesito que se mantenga en el origen entonces para lo cual voy a trazar una línea vertical que una mis dos líneas horizontales y una vez que tenemos nuestras dos líneas horizontales damos la medida de 140 y como pueden observar ya no se nos desplaza lo que hacemos es unir y ahí ya tenemos nuestro trapecio falta que de ancho es de 90 entonces colocó la medida de 90 entre los dos extremos y colocó que es 90 ahora vamos con los arcos básicamente necesito yo realizar un arco que interseque las dos líneas y en la parte superior y a esta voy a dar una medida de 150 milímetros de radio entonces colocamos 150 y como pueden observar también se nos desplaza porque pasa esto porque accidentalmente yo eliminé la línea la línea vertical del origen una vez que está colocado en nuestra línea vertical damos la medida y ahí ya no se nos desplaza si ven muchachos como ya no se desplaza ahora también existe si otra es una línea horizontal interseca nuestros dos elementos pero para no trazar nuestra línea horizontal y esto quede totalmente simétrico voy a seleccionar los dos puntos el tanto el punto de la izquierda con chip presionado el punto de la del lado derecho y aquí ya nos da una paleta de relaciones en esta ocasión voy a colocar como no se nos desplazó voy a colocar que sea de forma horizontal y aceptamos ahora en la parte inferior voy a hacer algo diferente voy a que tenga un margen de de curva aquí como pueden observar ya no está en la en la línea horizontal entonces para lo cual yo selecciono el punto del lado izquierdo con chip presionado el punto del lado derecho me sale esta paleta de la del lado izquierdo y voy a colocar que esta relación sea horizontal y como pueden observar ya se nos posiciona de manera uniforme con respecto a la medida de es de 150 milímetros y aceptamos y ahora si eso sería todo por el vídeo de hoy y básicamente en resumen lo que lo que hacemos es posicionarnos aquí ya como pueden ver ya se nos desplazó de nuestro origen pero con relación a nuestra línea horizontal vamos a poner que sean coincidentes y nos queda posicionado en el origen y también punto medio y ahí que queda ahí queda de forma ya correcta bueno eso mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós